Hola, mi nombre es Linda Castañeda, este es el curso del INTEF sobre Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes y te voy a transmitir algunas ideas claves sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje enriquecidas por tecnología. A ver, para que una institución que pretende integrarse en lo que llamamos la era digital, es imprescindible ser capaz de recrear los elementos del currículum y de adaptarlos a las necesidades del contexto de la tecnología. El contexto social, cultural y tecnológico que le rodea. Si una organización educativa quiere ser una organización competente en el mundo digital que nos rodea, tiene que replantearse de forma institucional las prácticas para enseñar y aprender que tienen cabida en esa institución. El desafío no es hacer cambios parciales, sino trabajar todos los aspectos de nuestras organizaciones educativas al completo. Las tecnologías asumen fundamentalmente dos, muchos más, pero dos roles importantes que afectan a las prácticas de las personas que enseñan y aprenden en nuestras instituciones educativas. En primer lugar, son parte de las herramientas y del entorno tecnológico del que deberíamos aprovecharnos o del que debería aprovecharse los miembros de nuestra comunidad y además ayudan a expandir las posibilidades de las estrategias didácticas que ponemos en marcha. Abordémoslo con algo más de detenimiento. En primer lugar, para que nuestra organización sea digitalmente competente, sus miembros deberían sacar provecho real de las tecnologías y de los medios digitales para enriquecer su entorno de enseñanza-aprendizaje. Eso implica que sean y que se sientan capaces de integrar la tecnología en su vida diaria y eso supone ser digitalmente competente, como primero, primero como profesional y además como profesional de la educación. La organización debe propiciar una cultura de emancipación tecnológica crítica por parte de sus miembros. Como centro educativo, tenemos la obligación de promover el uso de los medios digitales diversos que permitan enriquecer el entorno de aprendizaje de todos los miembros de la organización, no solo profesores y alumnos. Animar a probar, a no tener miedo de intentar, a favorecer el clima de intercambio de experiencias y experimentación colectivo, pero siempre, siempre de forma crítica. Ese enriquecimiento del entorno de aprendizaje de los miembros de la organización pasa por la promoción de su competencia digital. Profesores, alumnos y todos los demás participantes en las acciones de enseñanza y aprendizaje deberían promoverla. La organización debe impulsar que se alcancen determinadas cotas de competencia utilizando para ello el marco de competencia digital docente y el marco de organizaciones educativas digitalmente competentes y otros marcos. La competencia digital debe ser valorada, reconocida, acreditada y certificada en todos los ámbitos de la práctica educativa. Es muy importante que desde la organización se contribuya a que el uso que se hace de las herramientas y los contextos en línea se haga de forma segura y cívica. Hay que promover los comportamientos éticamente deseables en red, responsables con nuestra seguridad, con la de otros miembros de la organización y, cómo no, con la del resto de la sociedad. Es imprescindible que de nuestra organización se articulen mecanismos para difundir información sobre riesgos y normas de actuación en línea, que sirvan para todos los participantes de la acción educativa. En segundo lugar, pero no menos importante, decíamos que las tecnologías deberían ayudar a expandir las posibilidades de las estrategias didácticas que ponemos en marcha en nuestras organizaciones. Sabemos que esa expansión pasa por estrategias didácticas más colaborativas, que utilizan el potencial de la colaboración de las herramientas tecnológicas a nuestro alcance y que así aprovechen el potencial del trabajo en grupo y de la corresponsabilidad de los miembros del grupo, auténticas, auténticas, actividades auténticas y que se parezcan lo más posible a la realidad, que favorezcan la transferencia del conocimiento, sacando ventaja de esa visión de la realidad que podemos tener cuando abrimos puertas a esa realidad desde nuestra clase con el uso de tecnología. Y por lo mismo, también más interdisciplinares, que evidencien las relaciones entre los saberes y los conocimientos en una realidad, en esa realidad en la que se ponen en marcha las competencias que desarrollamos dentro de la organización, personalizadas, porque gracias al uso de las tecnologías que están en el día a día de cada participante, puedan potenciar sus fortalezas y además le ayuden a trabajar sus debilidades. También que estén abiertas al contexto que rodea nuestras instituciones, a la vida de los miembros de la organización, con experiencia que pongan en valor la diversidad de la comunidad en la que nos enmarcamos, abriendo nuestro trabajo a la comunidad y dejando que la realidad del contexto permee en la clase. Se trata de poner en funcionamiento estrategias que pongan en valor las competencias de los estudiantes, su creatividad, su proactividad y para eso las herramientas tecnológicas nos ofrecen una enorme cantidad de posibilidades, pero también se trata de que a la vez desarrollen estrategias personales y emocionales, que los participantes en esas secciones desarrollen esas competencias tanto en las acciones que llevan a cabo como en sus propias acciones de aprendizaje. Así que es preciso que redefinamos los modelos pedagógicos que tienen cabida en la organización hacia modelos que cumplan con estas premisas y para ello debemos hacer partícipes a todos los miembros de la organización en esa redefinición, porque son los participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje los que van a hacer posible el cambio o la apuesta de toda la comunidad por modelos así. Todos los participantes debemos sentirnos parte fundamental y promotores de estrategias y prácticas que se definen.